Hola, soy Valentina, tengo casi 15 años, soy hija de Analia, hermana de Delfina. Tengo dos papás del corazón, Carlos y Fernando, y un ángel personal que me cuida desde el cielo, mi abuelo Oscar. Crecí en un hogar donde la sencillez, el amor y la unión fueron los valores más importantes. Abrazada a mi mami Inés, mi abuela, sembradora de grandes semillas, el pilar fundamental de nuestras vidas, a quien le debo todo. Ella es mi luz, mi amor y mis ganas de reír. No voy a alcanzarme la vida para decirle gracias, mami. Y también mis queridos padrinos, tengo tres, los mejores, aún recuerdo las vacaciones con mi padrino Claudio, el héroe de mi historia, y las charlas divertidas con mi madrina Vero. También guardo en mi memoria ese, te voy a cortar la lengua cuando digas malas palabras. Y así fue como nunca más salió una sola palabra de mi boca. ¡Oh no padrino Ariel! Y a ustedes, tíos y primos, a quienes voy a estar siempre agradecida por darme tantas mañas y cuidados. Tuve una infancia maravillosa, de graditos en verano, de papá Noel, los reyes magos y el ratón Pérez. Tengo muy presente mis recuerdos, mi primer día de jardín, cuando los miedos de despegarme de las manos de mis mamás era tan grande que no quería soltarlas. Así, fui transitando mi paso por mi querida escuela primaria, donde coseché grandes experiencias, mi primer palabrita escrita, mi primer lectura, y sobre todo a mis amigos, los cuales hoy siguen estando en mi vida, y sigo acompañada de ellos, porque a pesar de los años y de que hoy, otra escuela nos alberga, y llena de sueños y un futuro más próximo, seguimos siendo los mismos. Soy una agradecida de la vida, me ha dado tanto, como hoy, tengo a mis mis abuelitos Luis y Susana. Sus caricias y palabras tienen un gran sentido en mí, los amo. Tíos, los llevo siempre en mi alma, junto a todos los recuerdos que atesoro. Un día, Dios decidió revelarme una familia del corazón, tíos nuevos, primos, y unos abuelos que siempre me aconsejan, cuidan y me brindan todo su amor. Gracias por tanto, abuelito Carlos y abuela Miriam. Verlos cada mañana alegra mis días. Como si fuese poco, también tengo hermanos, dos varones, los cuales cuidarán siempre de mí, al igual que yo de ustedes. Y un papá de corazón. Gracias Fernando, porque viniste a curar heridas, a darme tu mano y acompañarme en mi crecimiento. Gracias. Hoy, deseo vivir mi gran noche acompañada de todos ustedes, de todas las personas más importantes en mi vida. Los abrazo a cada uno de ustedes y les doy la bienvenida a mi gran noche. Ya estoy lista, vengan a buscarme. Gracias. Gracias. Gracias.